Música A los clubes de la ciudad de San Javier en lo más alto de la Liga Belénse de Fútbol Vamos a sacar la cortina musical Hoy en este gran estadio se define quién será el campeón de la Liga Belénse de Fútbol Nuestro querido Club Central San Javier competirá con Sarmiento de Margarita Es un día de festejo para todos nosotros Por eso las diferentes categorías de las inferiores nos acompañan y quieren homenajear a estos deportistas Que hoy defienden sus colores en primera división Para comenzar este sencillo acto invitamos al presidente del Club Central, señor Mateo Marelli Al senador José Ramón Baucero Al subsecretario de Cultura, Educación y Deporte, Cristian Sartor Al presidente de la subcomisión de fútbol, señor Federico Riboyla Y a la secretaria de las categorías infantiles, Yanina Opaso En representación del presidente, señor Néstor Mazota También al presidente de la Liga San Javier de Fútbol, señor Raúl Copp Que van a estar presidiendo el presente acto Ingresarán al estadio las siguientes categorías Acompañadas por sus respectivos directores técnicos Fuerte el aplauso para recibir Categorías 2009, 2010 y 2011 Fuerte el aplauso para recibir Fuerte el aplauso para la categorías 2005 y 2006 Seguimos Sosteniendo ese aplauso para recibir A las categorías 2005 y 2006 Director técnico, Luis Solidera Fuerte el aplauso, vamos Bienvenidos El pecado del semisero de esta inclusión azul y roja de la ciudad de San Javier Esta inclusión histórica de la sociedad Que hoy presenta a su semisero en el fútbol Porque tanto le ha dado insatisfacciones y pasiones a toda la hechada centralista Categorías 2001-2002 Fuerte el aplauso dirigidos por Mario Muñoz Cabe destacar que un jugador de la categoría 2001-2002 Fueron seleccionados por la Liga Belense Para participar del torneo provincial En la ciudad de Ceres Ellos son Brian Martínez y Oscar Barreto Para ellos Nuestras sinceras felicitaciones Participando en Ceres Seleccionados por la Liga Belense Para participar del torneo provincial Con un emotivo aplauso Recibimos entonces Ahora A la reserva Del club central Que ayer en la gallarita Obtuvo el título de campeón del torneo Felicimos ¡Dado! ¡Fuerte, fuerte, fuerte, fuerte aplauso! ¡Campiones! ¡Bienvenido el servicio! ¡Aquí está! ¡Un aplauso! ¡La primera ventrilla para recibir! ¡A la reserva de presencia de campeón! ¡Fuerte, fuerte aplauso! ¡Aquí vamos! ¡Aguanta! ¡Un aplauso! ¡Un reconocimiento! ¡Aquí ganadores! ¡Que han esperado todo! ¡Y siempre han hecho el salido de otra vez! ¡Este maravilloso campeón! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, fuerte! ¡Aquí va a ser! ¡No se escucha la tribuna! ¡No se escucha la tribuna! ¡Fuerte, fuerte! Aquí está la Reserva, campeones, se han traído otra copa más, a la ventina de los 1-2-3, cada vez, suma, 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 ahora, aquí está el campeón, campeones de la Reserva de la Liga Penso de Fútbol. Aquí lo vemos en la vuelta, en la recorrida, el afecto, el cariño del público, de la hinchada, de la familia, de los amigos que han venido a estar presentes y acompañar esta jornada maravillosa. Ayer, a esta hora, se está abriendo el desafío para ver cuál iba a ser el campeón a Reserva de la Liga Penso. Señoras y señores, el campeón ha sido central y aquí estamos campeón de la Reserva. Aquí está, 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 arriba. Se temieron los tenores, que están teniendo suerte de suerte, se les puso de historia, haciendo una punta 12 para hacer el centro campeón para la ciudad de San Javier. Fuente el aplauso, por último, a los campeones de la Reserva. Vamos a agradecer nuevamente la presencia del público, de las autoridades y de la gente que está acompañando este importante evento Ahora sí, comenzamos a afrontarlo luego de la foto luego de que la prensa pueda registrar este momento tan pero tan importante como campeones vamos a entregar solamente a empezar a recibir a los jugadores de primera que hoy van a definir el campeonato de la Liga Valencia de Fútbol Vamos a aguardar entonces el trabajo de las colegas de la prensa la fotografía, el trabajo y a partir de allí sí, vamos a estar dando continuidad a este importante algo aquí en la localidad de San Fabi Hermosa, maravillosa tarde del día domingo, soleada, bendecida por lo que es este viernes Fútboliza, aquí está, aquí están los campeones de reserva Vamos a despedir ahora a las categorías inferiores para luego decir dar la bienvenida a los jugadores de la primera Despedimos a la categoría 2009, 2010 y 2011 Director técnico Ariel Pagallona Categoría 2007, 2008 Director técnico Vicente Lanche, Rafael Morillano Categorías 2005, 2006 Director técnico Tinker Bouchos Categorías 2003 y 2004 Director técnico Luis Oliveira Categoría 2001 y 2002 Dirigido técnicamente por Mario Murión Vamos a dar continuidad al acto entonces En esta jornada decisiva de esta fase sumamente importante A donde ha llegado la institución local Ahora sí Ahí estamos al aguardo En breve entonces comenzamos a recibir A la primera de central está terminando de prepararse, de condicionarse Y justamente vamos a estar recibiendo los servidores de Zona Pasamos un pequeño interval musical Y ya venimos a presentar la primera en unos instantes Preparándose en clase lista Para hacer su ingreso, su entrada Aquí en este estadio, en este hermoso domingo En el cual estamos acompañando Un poquecito de presentación a la mente Y ya presentamos a los jugadores de primera Bien amigos de la pantalla de Gigacom Los saludamos esta vez en El paso final que tendrá central esta tarde Frente a Sarmiento de Margarita Se viene a la cancha Central se viene a la cancha El rojo se viene a la cancha El local Con el recibimiento de la gente Con papelitos Mucha expectativa En las gradas Entran ahí, lo vemos a Dubar Buñón caminando Encabezando la fila de la mano Con un niño ahí Todo el equipo de la mano Central ya está en la cancha Está para jugar la final Los 18 jugadores En el campo de juego Ahí en la mitad del campo Ahora saludando Ya comienza la final Todavía no en el pitazo inicial del juez Sino ya en la salida de los jugadores En la gente En la expectativa En los cánticos Que bajan de la tribuna También vemos que está ingresando La parcialidad de Sarmiento de Margarita Por el sector en el arco del mega estadio Lo vemos ahí atrás También la gente del central Que sigue ingresando Para completar aquí la cabecera De este lado Se va a realizar la foto Correspondiente con todos los chicos De las divisiones inferiores Dato a destacar Las últimas finales de Central 2010 Campeón frente a Huracán Aquí en esta cancha 2012 Le ganó este mismo equipo a Sarmiento La final 2014 Perdió la final con Sarmiento Y aquí se define El pequeño duelo que se ha armado En este tercer partido En la final Obviamente Entre En varios años Desde 2012 2014 2016 Nuevamente se ven las caras Sarmiento Central Central Sarmiento Para definir El campeonato de la Liga Berense de Fútbol Y lo vas a vivir a través de la pantalla de Gigacom La nueva televisión Con todo el deporte sanjavirino En básquet, fútbol Hockey Lo que sean deportes Está el canal Se está realizando la foto Ahí lo vemos A Gabriel Albueno San Javier Deportivo Con toda Las fotos También a Luis Verón Para San Javier en reflejos Repleto el estadio Y todavía sigue ingresando gente y falta Que vemos por aquí Al costado de la calle Ingresar también gente Ya Central está en el campo de juego Camiseta blanca Vivos, rojos Y también un poco de azul En el hombro En la mitad del campo Se realiza la foto Vamos a repasar La formación central del local Para esta tarde En el arco Dubar Buñón Con la número 2 Valdés La 3 Florito La número 4 Bruno Blanche La número 5 Acevedo 6 Constante Número 7 Gianna Stasio Número 8 Daniel Coagliaro Número 9 Pablo Pérez La 10 Rodrigo Ford Perdón Rodrigo Buñón Y la número 11 Agustín Inferiores del club Gran recibimiento del agente De Sarmiento Con humos papeles Por el sector En el arco Ahí atrás del megastadio Vamos a repasar La formación Donde el equipo De Sarmiento En el arco Ayala 2 Facioli Hugo Facioli La 3 Petrochi Número 4 Montenegro 5 Coronel La 6 Berneri La 7 Sánchez La número 8 Ramírez La número 9 Ford El central La 10 Flores Y la número 11 Barbona Los 11 titulares De la visita Los 11 titulares De Sarmiento De Margarita Para enfrentar Local esta tarde A central Tercer final Con esta De central Enfrentando A Sarmiento Como recordamos Ganó una Perdió otra Y aquí Nuevamente Se ven las caras Los dos equipos Para definir El campeonato De la liga 2016 Apertura De la liga Berense De fútbol Ingresan los árbitros El juez Tahuada Los asistentes Nicola Jesuá Y Merlo Los encargados De impartir justicia Esta tarde Se acomodan También los hombres De Sarmiento En la cancha central Ahora Acomodándose Para realizar El saludo Protocolar El saludo FIFA Correspondiente La banda La bullanguera De central Por ingresar A la cabecera Aquí abajo Nuestro Mucha expectativa En las tribunas En ambos lados Hoy se define todo La finalísima Recordamos que en la ida Empataron Sin goles Cero a cero Salió El encuentro Y aquí se define todo El campeonato Ahí lo vemos al senador José Ramón Maucero Justa Izando La bandera De la República Argentina Y la bandera Del club central Vemos el Cómo van izando Las dos Banderas La enseña patria Y la de central A media hasta Por el fallecimiento De René Favot Nos adherimos Al minuto Muchas gracias A todos por su acompañamiento Y ahora sí Ahora sí Luego del minuto De silencio Los aplausos Que bajan De la tribuna Se realiza El saludo En la mitad De la cancha Entre central Y Sarmiento Lo vemos encabezando La fila De los saludos A Germán Acevedo Las últimas Indicaciones En instantes Comenzará el partido Se realizará El sorteo Tabuada en la mitad Del campo Van los capitanes Va Germán Acevedo También va Coronel Se realiza el saludo Ahí A ver De qué lado Y dar central Quien moverá Quien saldrá Quien hará el puntapié Inicial en esta final Como recordamos Esta es la Tercer final Entre central Y Sarmiento La primera En el 2012 Ganó central En el 2014 Los arqueros En línea Fijándose la red Controlando todo Para que esté Todo ok Va a comenzar El partido Va a comenzar La final Atención Central Y otra vez A las puertas De un campeonato Va a mover Va a arrancar El partido Los últimos 90 minutos Tabuada Dio la orden Comenzó Ya está jugando Arrancó La final De la Liga Berense La apertura Se define aquí En central Hoy esta tarde La primera pelota Es de central La va jugando En el fondo Valdés Se va apoyando Con Bruno Blanche Bruno Blanche Que metía Retardaba un poco El ataque Metía el freno Lo va jugando Para Pablo Pérez El balón Se va perdiendo Por la línea Lateral Será lateral Para Sarmiento Sin apuros En los primeros segundos Del arranque Del partido Se muestra ahí Cerquita Sánchez Se va moviendo Lo van jugando Hacia adelante Atención La sigue teniendo Sarmiento La pelota La jugaba por la izquierda A ese balón Quería jugar Con Sánchez El balón se pierde Por el fondo Será saque de meta Para central Dubar Dubar Buñón Acomodando el balón Ya estamos en el primer minuto De juego Va saliendo Buñón Buñón y un pelotazo Va cruzando la mitad De la cancha Va saltando de cabeza Ahí Rodrigo Buñón Le va direccionando Sacaba desde el fondo Berneri El balón le va quedando A Sarmiento Ahora número 9 Ford Que le va tirando Por la izquierda Corta bien Bruno Blanche La va sacando Con un pelotazo Quería jugar Y quiere jugar Con el número 10 Flores La pelota Es en el fondo Para central Rebota La pelota En el hombre De Sarmiento Rebota En Ford Será de manos Para el equipo local Va jugando Constante de manos Y adelante Para Rodrigo Buñón De la pelota Era de Flores Que la puso en órbita Alta arriba El balón rebotó En Ford Y se fue por el costado Nuevamente Es de central Va jugando Ribo Aguantaba la pelota Lo perdía la vertical Lo tumbaban Tiro libre Para central Desde el fondo Que saldrá Lo va a hacer efectivo Valdés Se le muestra ahí Cerquita Florito Valdés Haciendo señas Con la mano Derecha Manda el equipo Hacia adelante Va el pelotazo De Valdés Para nadie Le va quedando ahora A Rodrigo Buñón Que la peleaba En la mitad del campo Nuevamente La volvió a meter Ford Hacia el medio Va corriendo Esa pelota Bruno Blanche El balón Se va perdiendo Por la derecha Se perdió Por el lateral Será de manos Para Sarmiento Desde el fondo Que saldrá Se viene a mostrar Pérez Petrucci Petrucci El balón Ahora nuevamente Ahora está en poder De central La pelota Tres minutos De juego Bruno Blanche Regala la pelota La pelota La tiene Ahora Germán Acevedo Rebota en el hombre De Sarmiento Será de central El saque de manos Estás viviendo La final De la Liga Berense Por Giga Con la nueva Televisión El canal Que más sabe De deportes Va saliendo De manos A la mitad De la cancha La buscaba Pablo Pérez Le queda Gienastasio Lo va metiendo Hacia adelante No había nadie Cortaban en el fondo El balón sigue siendo De Sarmiento La va dominando Ahí Ford Perdía la vertical Recupera Germán Acevedo Se va apoyando Con Florito Florito En la mitad del campo Pierde la pelota Le va quedando a Flores Flores que levanta la cabeza Lo va tirando por abajo Para que vaya corriendo Ford Va al piso Constante Limpita Excelente El quite Del número 6 Sin falta Con categoría Fue al piso Ahí sin falta La sacó Se le extirpó A la pelota Es desentrada ahora Va jugando Florito Florito Apoyándose Jugando por abajo Con Reboira Reboira Que va acelerando Se manda ahora Con Buñón Buñón Que la lleva de pie a pie Le va quedando ahí A Rodrigo Buñón Se manda Buñón De la puta Hacia el medio Le cortaron el juego Cuando pasaba Tres hombres La pelota se pierde Por la línea Lateral Será saque de manos Para centrarlo Un lateral defensivo Tendrá El equipo local Esta tarde Cinco minutos De juego De este primer tiempo Va saliendo Valés Cabeza levantada Para el número 2 Va jugando Va al trotecito Con la pelota Está buscando Receptor A ver quién se mueve Se va apoyando Jugando a su izquierda Con Florito Florito Con un pelotazo largo Hacia adelante Para que vaya peleando Esa pelota Pablo Pérez Acusa un golpe El juez que cobra La infracción Tiro libre Desde el sector izquierdo Para central Veremos quién lo hace efectivo Vemos tres hombres Ahí Reboira Buñón Y Anastasio se retiró Hacia un costadito Cinco minutos Cuarenta y dos segundos Vendrá Rivoira Con un pelotazo Adelante para que vaya Lo iba llevando con la cabeza Ganó Y recuperó muy bien Florito La pelota se fue Al saque de manos Florito Va jugando con Y Anastasio Y Anastasio Y Anastasio la media vuelta Paraba esa pelota La levantaba La empalaba Para dar un pase Se cae Y Anastasio Levante Cedis al juez El balón es de central Anticipaba Muy bien Valés No había nadie Para recuperar esa pelota La Mandaba larga Barbona Va peleando Ese balón Ramírez Por el sector izquierdo Gana muy bien Bruno Blanche Se hace grande Ahí en el fondo No pudo llegar A Agarrar El rebote El balón es de Sarmiento Va jugando Coronel Coronel va Poyándose con el compañero Sánchez Nuevamente la pelota Es para Sánchez Va sacando Constante Con una pirueta Rechazando desde el fondo Atención que Rodrigo Muñoz Puede ganar Se la lleva El número 10 Que dice En línea Posición adelantada Tarde la cobró Ya cuando Se había sacado La marca de encima Pelotazo largo Ahora para que vaya corriendo Sánchez Atención por la izquierda Va a marcar Constante Le pone el cuerpo Es saque de meta Para central Pelotazo de Dubar Buñón Nuevamente va pasando La mitad del campo Le va quedando Casi le quedaba Genastasio Fort de cabeza La va direccionando La buscaba A esa pelota Sánchez Le va a quedar En el fondo A Facioli Hugo con la pelota Facioli y el balón Va jugando Cortito ahí Con su compañero Atención Sánchez se va mostrando La pelota era para él Cortaba Bruno Blanche En el medio Rodrigo Muñoz La va buscando Rodrigo que traba Rodrigo que se la lleva Lleva uno Pasa dos Atención que se la va llevando Se le fue larga el balón Era buena La jugada Le quedó un poquito larga Sacaba Florito En el fondo Le va quedando a Flores Domina Flores Pelea por uno Por dos Le gana Severo Se viene Flores Pone el cuerpo Pone el brazo Sigue Flores Uno, dos, tres El juez Que retro trae la jugada Será tiro libre Para Sarmiento El número diez Habilidoso Flores Amontonó Jugadores Se sacó Uno, dos, tres De encima Hasta que el juez Cobró Nueve minutos Cuarenta segundos De este primer tiempo Se viene Sarmiento Con este tiro libre Atacando hacia el arco Del mega estadio Se vendrá con el tiro libre Dos hombres en la barrera Atención Dio la orden del juez El tiro libre Va al arco Dubar Que la custodiaba Con la mirada Igualmente se estiró ahí Vio como se perdió Por el fondo Será saque de meta Para central Dubar Muñón Que le va entrando Esa pelota La va buscando Daniel Cualgaro Lo marcan tres hombres Lo tumban ahí Dice el juez Que no hay falta La pelota Sigue siendo de Sarmiento Facioli Que va dominando En la mitad del campo Va el tirotecito El número dos Pelotazo largo Por la izquierda Para que vaya buscando La Sánchez Rechaza a Valdés Larga Alta en el cielo La pone Le va quedando a Cualgaro Que se la va llevando Atención Se viene hacia el medio Va buscando Algún compañero La tiene Gianastasio En el círculo central La va cambiaba Toda por la izquierda Reboira estaba Un poquitito más acá El pelotazo fue más allá Más lejos Contra la línea Final Reboira que viene Por la mitad del campo A ganar esa pelota Protege el balón Se va apoyando con Constante Juega el número seis Constante Valdés Valdés y la pelota La pisa de aquí para allá Regala el balón Le va quedando La pelota a Flores En la mitad del campo Flores y la pelota La media vuelta De Ramírez Apoyándose con Facioli Atención Facioli Jugando Con Petroli Pelotazo largo La van cambiando Toda por la derecha Florito que va ganando De cabeza En dos oportunidades En la segunda La rechazó El balón sigue siendo Desarmiento ahora Casi en la mitad La cancha Se va dando vuelta Sánchez Sánchez con la pelota El rodeo del número siete La va tirando por la derecha Para que vaya buscando Las Flores Rechaza en el fondo Nuevamente a Florito La pelota Sigue siendo desarmiento Se la va llevando El número diez Le ganó Flores Atención le gana la cuerda Se viene por la derecha La mete hacia el medio Saca Valdés a esa pelota Rechaza en el fondo central Está perdido en este momento No puede recuperar la pelota Lo está metiendo en un arco Sarmiento por el momento Atención Va avanzando Facioli Se viene por la izquierda Mete el freno Ahora retarda el ataque Va jugando Ramírez Al centro de Ramírez Para que saque nuevamente Constante esa pelota No puede agarrar El balón central Comete ahora Infracción Pablo Pérez Tiro libre Para Sarmiento En doce minutos De la primera parte Cero a cero Está final Le pegará esa pelota Flores Atención Caerá Esa pelota En el área Centralista Se vendrá Al centro De Flores Dubar Que tiene que salir La domina Sin problemas El arquero Dominó esa pelota Rápidamente Sale Dubar Con un zapatazo Alimento Le jugó en contra Quedó un poquito corto El disparo Va saliendo ahora Barruana con la número once Jugando allá atrás Le cometen falta A Rodrigo Buñón Tiro libre Desde el sector derecho Para central Y Anastasio Acomodando la pelota Busca abrir el marcador El equipo local Se vendrá Y Anastasio Van a hacer Efectivo El tiro libre Trece minutos De la primera parte Brazos en jarra Para Y Anastasio Germán Acevedo Recto a él Ahí para jugar Del pase Pero se viene El pelota Al centro Va el arquero Va saliendo La domina Yala Sin problemas Saliendo Y cortando Esa pelota El balón es largo Para que vaya jugando Le va quedando a Ford Atención al número nueve Se va apoyando La devolución Cuando quería jugar Sánchez Un error en el fondo Valdés La bajó ahí Le rebotó Y le quedó a Ford No la aprovechó El equipo de Sarmiento Si la aprovechaba Era muy buena ocasión Sale Ayala Jugando una de bowling Con Facioli Facioli la va dejando Cortita para Coronel Nuevamente para Facioli En la mitad del campo Va subiendo El número dos Hugo Y la pelota Por la derecha Lo manda a correr A Petroli Va cerrando Constante Constante la media vuelta Rechaza ahora Con un zapatazo Para que vaya peleando Gianna Stasio Le va quedando el balón A Sarmiento Sarmiento Va jugando ahora La pelota con Ford Rechaza Bruno Blanche Le va quedando a Pablo Pérez Contra el mundo Engancha Pierde la pelota Nuevamente La pelota es de central Bruno Blanche Jugando por abajo Para que Domine Gianna Stasio La media vuelta de Gianna Stasio La marca de Coronel Se apoya con Rodrigo Buñón Tocó y va Se viene Gianna Stasio Atención cerca De la media luna Se quería llevar la pelota No pudo Y se viene A réplica Ahora con Flores Flores que le abría las manos Pedía Algún compañero Cerca Nadie se movía Sale Riboy haciendo jueguitos Por la mitad del campo La va cambiando toda Por la derecha Lo buscaba A Pablo Pérez El balón es de Sarmiento Va saliendo con la pelota Sánchez Avanza el número 7 Ford que le cortaba Se viene con el balón ahora Avanzando Ramírez Ramírez la juega al medio La viene a buscar Ford La pelea también Germán Acevedo Al arco Dubar Buñón Estirándose Cerca ahí Del caño izquierdo Se disparó La rechazó Dubar Central La está pasando un poco mal ahora Sarmiento Dueño de la pelota Juega Y ataca Regala el balón ahora Rodrigo Puñol Se viene muy solo Espera a sus compañeros Mete el freno Se va apoyando con Pablo Pérez Le va pasando Genastacio Atención si lo ve La juega filtrada Ahí está Genastacio Es el gol 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 No, 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 no No Se pierde central el gol Gran pase filtrado Para Genastacio Cuando cortó Por el sector izquierdo Buen pase de Pablo Pérez Genastacio Llegó Enfrentó al arquero Le pegó Rdió En el guardameta Se salvó Sarmiento Era buena Sale Reboira Muy bien de la marca de Flores Se viene Reboira Pierde ahora la pelota Vuelve a recuperar El balón es de Sarmiento Flores Y el balón La marca de Germán Acevedo En la mitad de la cancha Sigue Flores Se va apoyando Con su compañero Montenegro Montenegro jugando Nadie le sale Juega Y la juega Hacia adelante Hacia adentro Para Petrol Y la jugaban Para que la vaya buscando Sánchez peleaba Ahí en el fondo La van sacando Para Rodrigo Buñón Nuevamente El balón es de Central Y Genastasio Está muy Partido Central No tiene nadie Para quien jugar cerca Solo el pelotazo largo O un pase Maravilloso Filtrado Que tendrá que realizar Genastasio Va jugando Taca Atención Que va cortando Coagliaro La va jugando Adelantado Daniel Cuando recibía Casi en la media luna Sale Ayala Jugando Con Facioli Hugo Que va avanzando Viene Lentamente A presionar Rodrigo Buñón Se va apoyando Con Barbona Otra vez para Facioli La va matando Con el pecho La va tirando Hacia adelante Para que vaya Buscando la Ramírez Ramírez jugando Con Sánchez Sánchez y la pelota Jugaba por bajo Nuevamente Va sacando la pelota A Valdez Sale Valdez Con pelota dominada Deja uno Dos Hombres en el camino Va por la mitad del campo La deja mal Corta ahí Para que gane Facioli Se viene Facioli Y el balón Valdez que lo marca De cerca Pega Josa La barca Del hombre De central La pelota Es del local Será Lateral defensivo En 17 minutos De este Primer tiempo 0-0 Las cosas 0-0 La final Faltaba el elemento Ahora sí Va jugando Valdez Pelotazo largo Hacia adelante Lo buscaban A Rodrigo Muñón Cortaba Facioli Genastallo de cabeza Quería jugar Con Daniel Cuagliaro Tiro libre Le cometieron Infracción Al número 8 18 minutos De la primera parte Valdez Acomodando el balón Se viene central Intentando Meter esa pelota En el área Atención Con Pablo Pérez Genastallo Por el sector Izquierdo Juega Cortito Valdez Y va Subiendo El ataque Atención El centro De Bruno Blanche La va a buscar Genastallo El arquero Que va saliendo La domina Yala Muy bien Cortando El centro Porque estaba Genastallo Para cabecir Rápidamente Le va poniendo Juego Atención Que va ganando Ford Se viene Ford Por la derecha Metele en freno Ahora con la marca De Florito Le va ganando Florito Gana muy bien Falta en ataque De Ford Tiro libre Para central Que va a salir Desde el fondo Muy bien Florito En la marca Ahí Ganándole a Ford Será salida De central Va saliendo Germán Acevedo Pisaba la pelota Levantaba la cabeza Juega constante Ahora Bruno Blanche Se viene Bruno Jugando Con Daniel Cualearo La media vuelta Se deja muy bien El nombre En el camino Sigue Daniel Por la derecha Cuando venía Facioli Le ganó Le puso el cuerpo Se chocó Con la espalda De Facioli Va saliendo ahora Sarmiento Jugando por bajo Para Sánchez Sánchez apoyándose Con Petroli En el fondo Genastasio Y va a trabajar A buscar esa pelota Y busca ahora Daniel Cualearo Gana muy bien Bajan los aplausos De la tribuna Daniel con la pelota Sigue Cualearo Atención Se vendrá el centro Solo Pablo Pérez En el área Centro pasado Para el sector izquierdo La va buscando Pablo Pérez El balón es Desarmiento Mientras se detiene Momentáneamente El encuentro Un jugador Desarmiento Por el sector Derecho Tendido En el campo De juego No podemos apreciar Bien quién es Todavía Me parece Que es Facioli Barbona Nos confirman Muy dolorido El número 11 De Sarmiento 20 minutos De Esta primera parte Detenido El juego Momentáneamente A ver A ver A ver qué sucede Ahí Estamos viendo Cómo lo están atendiendo Con el aerosol En la pierna Derecha Está recibiendo Atención Con el spray Mientras tanto Calientan Los suplentes De Sarmiento Que vamos A pasar A A nombrar Con la 12 Espíndola 13 Álvarez 14 Enrique 15 Villar 16 Rechinelli Y la 17 Y la 17 Hacia el medio La tubo central Ahí Poca gente En el ataque En el comienzo El partido El partido Se vio Se vio después Ahora Muy pocos hombres Arriba Muy solito Pablo Pérez Rodrigo Buñón También 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 son solo Pablo Pérez Y Rodrigo Buñón Adelante Ahí lo retiran Detrás Del arco norte A Barbona A ver si se viene Alguna variante En la visita A todo esto Retarda Retarda el ataque Se va apoyando Con Germán Acevedo Que viene un poquito De atrás Abriendo la pelota Por la izquierda Para Ribo Y Ribo Y al centro Atención Le va quedando A Cualgero Y está Gol 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 de Central, Daniel Coagliaro, con un golazo, la pelota falló en el fondo Sarmiento, le quedó por el sector derecho, enfrentó al arquero, la cruzó de palo, y la manda al caño derecho del arquero, gana Central 1 a 0, en 24 minutos, la mandó a guardar Daniel Coagliaro, bajo el techo de piola, 24 minutos del primer tiempo, en esta finalísima de la Liga Belense, gana Central 1, Sarmiento de Margarita 0, Coagliaro, con un gol que puede valer un campeonato. La pelota le va quedando a constante ahora, se viene por la derecha, atención, va ganando, el número 6 se la lleva nuevamente, está en el área, mete una rabona, cuando metía el centro, el número 6, interesante el 6, saliendo desde el fondo, ganando. A la cancha nuevamente, Barbona con la número 11, gana Central, Coagliaro con un gol, definió, muy bien la cruzó, no pudo hacer nada, ya la gana, el conjunto local, gol en el arco norte, se viene con la pelota Fascioli, con el freno, en la finalísima de la Liga Belense, en 25 minutos, gana el dueño de casa, va a hacer tiro libre, para el local, Valdés, que va a salir desde el fondo. Va saliendo Valdés, pelotazo largo hacia adelante, atención, le va quedando la pelota a Jean Astacio, la va matando con el pecho, atención que le puede pegarse, la va sacando muy bien, a esa pelota, Coronel, le queda el balón a Flores, ahí viene el número 10, avanza Flores por la derecha, nadie le sale, Flores con la pelota, Flores con la marca de Riboira, Flores hacia el medio, la va dejando cortita con Petroli, el centro, atención, la va buscando por atrás Sánchez, el balón se pierde por la línea, final será saque de beta, para Central, que está ganando el partido, 1 a 0, gol a los 24 minutos, de Daniel Coagliaro. Saldrá Duvar Buñón ahora. Pelotazo largo que va cruzando la mitad de la cancha, va saltando Daniel a esa pelota. En la mitad del campo se va dando media vuelta Sánchez, la va jugando por la derecha, cortaba muy bien Florito, el balón le va a quedar al número 7, perdón, al número 11, Barbona, pierde la pelota, el balón es de Central, la juega Pablo Pérez hacia el medio, Rodrigo Buñón que no pudo llegar a esa pelota, si llegaba, si metía a la punta del botín, estaba Jean Astacio, atención que la va buscando Ford, adelantado, el número 9, será tiro libre para Central. Va saliendo Germán Acevedo, apoyándose con Bruno Blanche por la línea, lo buscaba a Daniel Coagliaro, le va quedando a Facioli, en el fondo va saliendo Sarmiento ahora, Bruno Blanche venía a presionar, saca a Valdés de cabeza, Blanche, jugando con Daniel, el autor del gol, el autor del gol del campeonato por ahora para Central, falta mucho, 27 minutos, la va buscando Ramírez, se la lleva Ramírez, muy bien, la pelota no se fue, la buscaba, intentaba filtrar el pase, Flores que la va pidiendo aquí por este sector derecho, la pelota es para Petroli, la va dejando ahí en el medio, pierde el balón, Sarmiento, Jean Astacio la busca, le va quedando Daniel Coagliaro, Jean Astacio con la pelota, se mete el autopase, excelente, pierde ahora el balón, Pablo Pérez viene a dar una mano, Facioli, Facioli con el balón, de aquí para allá, donde va a jugar, a contrapie lo agarró a su compañero, y la pelota se pierde por la línea lateral, será lateral para Central, desde el fondo, en 27 minutos, va a jugar de manos el equipo local, Valdés, sale Valdés, jugando con Bruno Blanche, la presión ahí era de Barbona, pelotazo hacia adelante para Rodrigo Muñoz, que la va matando con el pecho, la va jugando hacia atrás, se pasaba ahí Pablo Pérez, el balón es de Sarmiento, ahora viene a buscarla, el número 11, Barbona, Riboira, Barbona nuevamente, en búsqueda, de la pelota, se viene con el balón, atención, y va a trabar ahí Riboira, parece que lo pisaron, el balón es de Sarmiento, la media vuelta de Ford, pierde la pelota, la tiene Jean Astacio, lo atendieron ahí, le cometieron infracción, y será amonestado, a ver, ha amonestado, Coronel, es el número 17, perdón, Baigorria, el que está en cancha, Valdés, le pegará esa pelota, dio la orden del juez, atención, que la va pidiendo Coagliaro, va levantando la mano, con la mano derecha, marcaba, alguna jugada por allí, Florito, atención, que pierde la pelota, en el fondo va corriendo, ese balón Flores, va a llegar Valdés, va al piso, gana muy bien esa pelota, la manda al lateral, lateral para Sarmiento, que se venía en el ataque, en 29 minutos, de la primera parte, 1 a 0 está el partido, va jugando Montenegro, Montenegro que la va tirando, para que vaya buscando la Flores, se le terminó el campo de juego, no la pudo contener, será saque de manos para Central, va saliendo Florito, otra vez de manos, Ribo irá, jugando con Rodrigo Buñón, en la mitad del campo, poniendo el cuerpo, la tiraba hacia adentro, no había nadie, la pelota le va quedando a Sánchez, se viene Sánchez en el ataque, atención, por calle media, va buscando Sánchez, que intentaba un remate, la pelota le va quedando, a su compañero, número 8 Ramírez, le cometen falta a Sánchez, le cometió infracción, Bruno Blanche, será tirolibre, desde el sector izquierdo, para Sarmiento, atención con esta Verque, que están perjeñando ahí, Dubar acomodando la barrera, lo vemos a Ford, cerquita de la pelota, a ver si vendrá, el tiro libre, cuatro hombres en la barrera, el centro de Ford, atención, la va buscando, pegan al palo, Dubar, se salva central la pelota, no se fue, pero estaba a posición adelantada, se salvó central, igualmente, el balón anticipó, muy bien, me parece que era Facioli, la pelota dio en el palo, luego en Dubar, y ahí salió, atención con, Constante, dolorido ahí, Facioli, había rematado, la pelota dio en el palo, luego en Dubar, igualmente creo que estaba invalidada la jugada, pero lo que se salvó central, era gol en todas partes, menos aquí, va a salir ahora, Valdez, Valdez con un pelotazo, va saliendo desde el fondo, la va regalando para que la tenga Flores, Flores en la mitad de la cancha, va jugando la marca de Riboira, Flores, que se le escapó la pelota, quiso frenarse, pero no frenó la pelota, la pelota siguió, el sucurso natural, y se perdió, Florito, va a jugar con las manos, Pablo Pérez, Riboira que venía a dar una mano, no se la pueden robar a Flores, le cometen infracción y tiro libre, en 32 minutos, de este primer tiempo 1 a 0, está ganando la finalísima de la Liga Berense, en la apertura, por ahora se lo está llevando central, ganando con gol de Daniel Coagliaro, los 24 minutos del primer tiempo, va a salir Berneri, jugando por abajo para Flores, Flores y la media vuelta por la derecha, se viene Riboira que lo marca, se viene Flores, le gana muy bien la cuerda, Riboira, peleando esa pelota, el balón se fue, será tiro de esquina para Sarmiento, que se viene, y se viene, se vendrá con el tiro de esquina, Flores, desde la oreja derecha, será efectivo, el tiro de esquina, el centro, Dubarque salió y se quedaba, le va quedando la pelota ahora, a Florito, que la va sacando Rodrigo Muñoz, que pone el cuerpo, a ver si se la puede llevar, va con la pelota, avanzando Ramírez, retrotrae la jugada el juez, tiro libre para Sarmiento, lo manoteó, dice, Rodrigo Muñoz dice que lo haga, el juez dice que Rodrigo Muñoz lo, lo agarró en la carrera, le va a pegar Flores al balón, atención con esta, Flores y la pelota, Dubar, dando indicaciones, un poquito más allá, le dice a Rodrigo Muñoz, se vendrá Flores, con el centro, el centro va a Dubar, con los puños, la va sacando, le va quedando constante, atención que puede, salir la réplica centralista, va saliendo constante, jugando por bajo, quería con Pablo Pérez, le cortaba el juego, ahí el hombre de Sarmiento, la pelota se fue por, la línea lateral, será de manos, para Bruno Blanche, en la mitad del campo va jugando para Pablo Pérez, Pablo Pérez que aguantaba esa pelota, lo comieron entre dos, el balón rebota en Daniel, Cuaguero, sigue estando el poder de Sarmiento del balón, Facioli, sale desde el fondo ahora con un pelotazo, hacia adelante para que vaya corriendo, el número 17, va y Gorria, rechaza a Valdés, la pone en órbita, la saca a la calle, será de manos para Sarmiento, Facioli va jugando de manos para Vaigorria, protege la pelota, la marca de Valdés, Vaigorria va jugando, filtrado ahí el pase para Petroli, la media vuelta la va jugando hacia el medio, ahí está Ford, corta en el fondo, gana muy bien Florito, salvó lo que era gol de Sarmiento, muy bien en el fondo del central, constante, rebota la pelota en el hombre, de Sarmiento, Riboira jugando por bajo para Rodrigo Muñoz, en la mitad de la cancha, pisa la pelota de aquí para allá, la juega para Riboira, Riboira la devolución, se viene Rodrigo Muñoz por la izquierda, avanza el número 10, Rodrigo tiene cancha para ir, se cae, pide en penal, no se lo dan el juez, dice levántese señor, sigue muy dolorido, el número 10, Cuagliaro, la pelota está en poder de central, la va jugando Bruno Blanche, ya se puso de pie, Rodrigo Muñoz, se viene Bruno Blanche por la derecha, el centro, cierra ahora en el fondo Facioli, la va sacando, le va quedando a su compañero, a Sánchez, que se va apoyando nuevamente con Facioli, pelotazo para Ford, por la izquierda, atención que falla Valdés, se viene Ford con la pelota, por la izquierda, la buscaba Valdés, que se rehace, y ahora sí la va sacando, será lateral para Sarmiento, falta la pelota, ahora sí, lateral para Sarmiento, va jugando Coronel, Coronel nuevamente apoyándose, con su compañero, se viene el centro, por la izquierda, la van buscando todos, la pelota va cruzando toda la cancha, ahora, lo va a hacer efectivo Sánchez, Sánchez va jugando de manos, con Ford, la aguanta, número nueve, lo marcan dos hombres, se va apoyando, con Petroli, el centro va a ganar Valdés, se lo va llevando con el pecho, ahora con la cabeza, atención que se viene central, la tiene Rodrigo Muñón, va cortando Pablo Pérez, Rodrigo Muñón, casi, le sale el pase a Pablo Pérez, Giana Stasio en la mitad de la cancha, Giana Stasio metía la gambeta, ahora, en segunda oportunidad perdía, Flores la media vuelta, lo intentaba jugar filtrado para Ford, la pelota es de Baigorria, se viene por la derecha, Baigorria la jugaba hacia el medio, el balón da en constante, va saliendo Dubar, que no puede evitar el tiro de esquina, se da tiro de esquina nuevamente, desde la derecha, en 38 minutos, del primer tiempo, se vendrá, el centro de Flores, se viene el centro de Flores, Dubar que amagaba a salir, le va quedando ahí, hay un empujón, falta en ataque, exactamente, bien cobrado, por Tabuada, será tiro libre, para central, Acomodando la pelota Dubar, en la salida centralista, sale Dubar, pelotazo, que va cruzando nuevamente, la mitad del campo, le va quedando a Bruno Blanche, que se la va llevando con el muslo, se viene Bruno, jugando cortito, y con Pablo Pérez, es tan corto, que le ganó la pelota a Facioli, se viene el número dos, con el balón, le cometieron infracción, tiro libre para Sarmiento, amonestado Pablo Pérez, Facioli la pelota, atención, 39 minutos, Facioli el pelotazo, hacia adelante, Germán Acevedo va rechazando de cabeza, le va quedando a Coronel, Coronel al arco, la pelota se fue, cerca, del caño derecho de Dubar, va a ser salida, para central, Salido Dubar, con un pelotazo, la va buscando Daniel, la va intentando direccionar de cabeza, nuevamente va en búsqueda de esa pelota, Daniel Coagliaro, la va ahora, buscándola, Pablo Pérez, llegaba Ramírez, la pelota de Onel, será de manos, Bruno Blanche, se hará cargo, da el lateral, se le muestra cerquita, Germán Acevedo, a ver, se está fajando, Pablo Pérez ahí, con la marca de Facioli, falta en ataque, dice en línea, tiro libre para Sarmiento, 40, 40 minutos, de la primera parte, ganando central 1 a 0, en esta final, en la finalísima de la Liga Berense, en la apertura, y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, se viene el pelotazo, atención que la va buscando, esa pelota Sánchez, Dubar, la va dominando esa pelota, hizo uno, dos pasos, y contuvo el balón, sale Dubar, con un zapatazo, le va quedando nuevamente, el balón a Coagliaro, la media vuelta, Bruno Blanche, Bruno que la va tirando muy bien, empalando esa pelota, para que le vaya quedando a Rodrigo Muñoz, se viene Rodrigo, fuera al piso ahí, el hombre de Sarmiento, que quedó dolorido, seguramente lo pisaron, en la corrida, cuarenta y un minutos, veríamos cuánto dice en el juez, se dilata el partido, se detiene momentáneamente, nuevamente, el encuentro, Mientras tanto, aprovechan, para que Riboyra, dialogue con el banco, algunos se hidraten, a ver, me parece que se viene a la cancha, Tomás, Tomás se sacó la pechera, se está acomodando los botines, me parece que salta al campo de juego, el dieciocho, ¿por qué no lo retiran a un costadito, para no perder todo este tiempo, que estamos perdiendo, cuarenta y dos minutos, se enfría un poco la final ahora, con estas destensiones, calienta, mientras tanto lo vemos a Tomás, me parece que se viene la variante, en la visita, ahí lo retiraron, veremos cuánto se va a jugar, cuarenta y tres minutos, estuvo dos minutos, detenido el encuentro, es para Sarmiento, va a salir, Facioli, se muestra, para jugar con Flores, le rebotó la pelota, Flores tiene un resorte en los pies, la pelota se fue por la línea lateral, se da para Central, inexplicablemente regaló la pelota Sarmiento, en la salida, Bruno Blanche, jugando de manos hacia adelante, para Rodrigo Muñoz, la va dejando de cabeza, para Daniel Cualiaro, nuevamente se va apoyando hacia atrás, con Bruno, Bruno jugando por bajo, para Rodrigo, pone el cuerpo, atención, la media vuelta, ya está enfrentando el arco, la pisa de aquí para allá, le va quedando la pelota a Bruno Blanche, metió un caño ahí, se la va llevando, se va cayendo, pierde la pelota, y le va quedando el número 10, Flores, Flores con el balón, va jugando bien por el medio, en la mitad del campo para Ford, juega por el círculo central, la va filtrando el pase, para que vaya corriendo, adelantado, cuando enfrentaba Petroli, a Dubar, posición prohibida para él, será tiro libre, para Central, rápidamente la puso en juego Valdez, Germán Acevedo, regala la pelota a Germán, le va quedando el balón a Ford, Ford que la va tirando hacia adelante, sesión que puede ganar, ahí va Igorria, recupera muy bien Valdez, le va quedando a Reboira, casi llegando a la mitad del campo, 45 minutos, del primer tiempo, se viene Pablo Pérez, jugando con Gienastasio, se viene Gienastasio, le quedó la pelota atrás, se olvidó el balón, Gienastasio, la pisó a la pelota, Petroli, el freno, Ford, pierde con Acevedo, le va quedando la pelota, Coronel, Coronel apoyándose con Sánchez, Sánchez y el balón, la marca de Reboira, ahí, a Penitas, cerca, Facioli, jugando a un toque, va Igorria, va sacando Bruno Blanche, la rechaza hacia atrás, la va sacando, rechazando de cabeza a Valdez, la pelota le va a quedar a Ford, Ford, retrasando el ataque, apoyándose con Coronel, el capitán del equipo, regala el balón, Coronel, le va quedando Daniel Coagliaro, Daniel y la pelota, Pablo Pérez, lo tumbaron ahí, le cometieron una infracción, tiro libre para Central, en la mitad del campo, saldrá el equipo local, ¡Vamos! Veremos cuánto adiciona, 46 minutos, Valdez hará efectivo, el tiro libre, Central que está ganando 1 a 0, esta final, se viene el centro de Valdez, la va buscando Coagliaro, rechaza a Facioli, el arquero que la va buscando, será saque de meta para Sarmiento, Ayala mandando la tropa al frente, va saliendo ahora, con el zapatazo, la buscaba ganar Florito, le va quedando a Reboira, Reboira con un pelotazo por la izquierda, lo buscaba Pablo Pérez, la pelota se pierde, por la línea lateral, será saque de manos para Sarmiento, Montenegro, jugando hacia adelante con Ford, Ford que la dejaba de cabeza, Germán Acevedo la va sacando, gana metros, el equipo visitante, de rojo y vivos amarillos, esta tarde la visita, juega Sánchez Montenegro, el centro de Montenegro, atención Dubar que va saliendo, la va sacando Daniel Coagliaro, le va quedando la pelota a Flores, no la pudo bajar, Giannastasio le va robando la pelota, Coagliaro va hacia el medio, se cae, el balón le va quedando a Bruno Blanche, ¿qué dice el juez? Falta de Coagliaro, tiro libre para Sarmiento, cobró Tabuada, atención acomodando la pelota, el número 10, Flores, Sánchez, pisando la media luna, Facioli bien por la derecha, se vendrá al centro, atención la va al arco, la va sacando Germán Acevedo, rechaza esa pelota, cuando la buscaba Pablo Pérez, el juez da por terminado el primer tiempo, Central se va al descanso, ganando el partido, esta final, la finalísima de la Liga Berense, 1 a 0, al descanso se va Central, con gol de Daniel Coagliaro, los 24 minutos, de la primera parte, gana Central por ahora, 1 a 0, vamos a la pausa, y ya volvemos. La reina de Portex, donde vive tu pasión, marcas como Adidas, Nike, Topper, Puma, Reebok, Converse, Pony, Kappa, Lecox Sporty, Penalty, Diadora, New Classic, John Fuss, trabajamos con todas las tarjetas de débito y crédito, órdenes de compra, Centro Comercial Ficom, Osoen, Mutual Belgrano, Crédito Argentino, seguinos en el Face como La Reina de Portes, General López, 978, teléfono 034-05, 424-39, San Javier, Santa Fe. Bien amigos, luego de la pausa, retomamos aquí, en la cancha de Central, en el estadio, ya Sarmiento está en el campo de juego, ya está acomodado Central, un poquitito tarde, ahora ya ingresó, se está acomodando en su sector la terna arbitral en el campo de juego, el juez que dialoga con el banco centralista, va a comenzar el segundo tiempo de la finalísima de la Liga Berense, por ahora Central está ganando 1 a 0, con gol de Daniel Cualguero, a los 24 minutos del primer tiempo, sin cambios Central, Sarmiento lo mismo por su parte, va a comenzar el segundo tiempo, Taboada, va a dar, comienzan los últimos 45 minutos, de esta apertura, de la Liga Berense, las últimas indicaciones, va a comenzar, el segundo tiempo, todo ok parece, todo dispuesto, va a arrancar, Taboada dará, el pitazo arrancó el segundo tiempo, ya estamos jugando, la parte final de, esta final de la Liga Berense, la apertura 2016, y lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, la primera televisión, el canal que sabe, de deportes, la primera jugada, cobró infracción, Taboada, será tiro libre para Central, Valdez, Valdez, con la pelota, ya dio la orden el juez, Valdez, y el pelotazo, atención, lo va buscando Daniel, el balón fue, muy largo, se perdió por línea final, será, saque de meta, para Sarmiento, va saliendo, Ayala, con un pelotazo, la va buscando, a esa pelota, Baigorria, le va quedando, a Petroli, peleaba Coronel, retro trae la jugada del juez, tiro libre para Sarmiento, en el primer minuto de juego, ya de, este segundo tiempo, Flores, acomodando el balón, ahora Taboada le dice, un poquito más de distancia, a Rodrigo Buñón, Flores con la pelota, caerá ese balón, en el corazón del área centralista, veremos, el centro de Flores, va rechazando de cabeza, constante, le va quedando la pelota, a Gien Astacio, que nuevamente le rechazaba, la bajaba Sánchez, esa pelota, el balón, es de Sarmiento, parecía que había cobrado, a lo juez Sánchez, rebota en Rodrigo Buñón, en Pablo Pérez, y el balón es, para Sarmiento, el saque de manos, dos minutos, de este segundo tiempo, le va a quedar, la pelota a Valdés, Valdés que va saliendo, le va a quedar a Gien Astacio, solito y solo, se viene Gien Astacio, pone en segunda, se viene en el ataque, va cruzando mitad de cancha, filtraba el pase, para Pablo Pérez, cortaba muy bien, ahí atrás, en el fondo, el número 6, Berneri, atención que va, el pelotazo hacia adelante, para Baigorria, Dubar, que va al piso, y domina esa pelota, contiene el balón, y será saque de meta, para Central, va saliendo Dubar, pelotazo largo, que pica casi en la media luna, del área de Sarmiento, Ayala, de arco a arco, jugaron, Ayala, buscando a Ford, pelotazo por la derecha, va Ford, dominando la pelota, la baja muy bien, e iba al piso, Florito Ford, apoyándose un poquito, más atrás, con Coronel, Coronel, jugando por bajo, nuevamente para Ford, se la virla, se la robaba Florito, no la pudo contener, Germana Severo, la pelota es de Sarmiento, la va buscando Flores, Flores a un toque, la abre, ahí está, la va buscando Baigorria, nunca le acomodó la pelota, Baigorria va desbordando, gana, muy bien Florito, recibe los aplausos de la gente, cortó lo que era un ataque, peligroso de Sarmiento, sale ahora con un pelotazo, Pablo Pérez, iba a buscar, sale ahora, se van apoyando con Facioli, Facioli con el balón, Hugo, tirando el balón hacia adelante, para que vaya dominando la Ramírez, cuando se la llevaba con el muslo, le quedó largo, y se le perdió la pelota, será lateral para central, Bruno Blanche cortaba Ramírez de cabeza, la va buscando Flores, le queda Valdés, Valdés que la va rechazando desde el fondo, Facioli nuevamente responde desde atrás, le va quedando Coronel, Coronel que no la pudo contener, Germán Acevedo mete el freno, el rodeo, va desde el piso Germán, le queda Rodrigo Buñón, atención que por la izquierda está solito, Riboira la abre para la derecha, y está Pablo Pérez, la va cambiando toda, no, 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 el disparo se fue al cruzado, lejos, nunca lo vio Rodrigo Buñón a Riboira, que entraba solito por la izquierda, si la abría, si jugaba el pase, hacia ese lado, quedaba solito, Riboira frente al arquero, será saque de meta de Ayala, sale el guardameta visitante, pelotazo para que le vaya quedando, no, a Baigorre no, constante sí, la va rechazando, la rechaza y la corre, Rodrigo Buñón en el fondo, va cerrando, Montenegro sale muy bien con categoría, en la mitad de vuelta, Montenegro la pone alta, para buscarlo a Ford, rechazaba Valdés, Germán Acevedo y la pelota, jugando con Riboira, Riboira mete la punta del botín, le va quedando a Rodrigo Buñón, por la línea, nuevamente para Riboira, Riboira y el centro, casi sin fuerzas, el centro de Riboira, cortó muy bien, Berneri, sale, Sarmiento ahora, se anticipa constante, le va quedando la pelota, Ramírez, Ramírez, el balón en el círculo central, va jugando con Petroli, Petroli saliendo, con un pelotazo bien por la izquierda, para que corra Flores, atención, que va a llegar Flores, el freno, le enganche, que va a ser el número 10, la marca de Bruno Blanche, está en el área, gana Bruno, muy bien, se le van a los aplausos de la gente, Ramírez, pisa la pelota, Ramírez, Petroli, Petroli la va jugando nuevamente para Ramírez, por la izquierda se viene, la va metiendo al medio, ahí estaba Igorria, la deja para Flores, en el borde del área, ¿qué va a hacer? Pierde la pelota, saca, constante, le va quedando el balón, a Facioli, la buscaba, el número 3, Petroli, la media vuelta de Ramírez, Petroli otra vez, jugando por bajo, para la media vuelta de Flores, Flores, para Coronel, Coronel, a ver, le puede pegar, apunte, dispare, arriba el disparo, se va esa pelota, Tiro libre, perdón, saque de meta, para Central, saldrá Dubar Buñón, en 6 minutos, de este segundo tiempo, no, no, Dubar, con un derechazo, va saliendo, la va buscando, Rodrigo Buñón, ganaba muy bien, Coronel, sale Florito, en el fondo, la peleaba, a esa pelota, Rodrigo Buñón, le va quedando a Ramírez, que la va jugando con el pecho, ahora la levanta, alto, en el cielo, Bruno Blanche, la va rechazando de cabeza, se va por la línea lateral, será, de manos, para Sarmiento, Ramírez, la va matando con el pecho, Petroli, Petroli, que va buscando receptor, mete el freno, que Anastasio lo marcaba, otra vez con Ramírez, Ramírez que filtra el pase, para Petroli, pierde con Coagliaro, la pelota le va quedando nuevamente a Sarmiento, Coronel la va tirándose al medio, en la media luna, cierra muy bien, Riboira, ganando de cabeza, le va quedando la pelota, ahora Florito, Florito que sale como pelota dominada, llegando a la mitad de la cancha, jugándola para Rodrigo Buñón, Rodrigo jugando, y retardando el ataque, apoyándose con Riboira, atención que por la derecha, va cortando, Gien Astasio, lo va muy bien al taca, se viene Gien Astasio con la pelota, lo va bajando, demuestra Pablo Pérez, Gien Astasio va, le apunta hacia el medio, está en el borde del área, levántese, dice el juez, que se levante, no le cometieron falta, Bruno Blanche, cortando el ataque de Sarmiento, Germán Acevedo, se viene Germán por la mitad del campo, adelantado Pablo Pérez, cuando se venía por la izquierda, será tiro libre para Sarmiento, Siete minutos, cincuenta segundos, de este segundo tiempo, Ayala, con la mano izquierda, mandando el equipo al frente, va el pelotazo de Ayala, lo va a cortar Cuagliaro, a medias, porque le va a quedar a Sarmiento, Flores, la juega número diez, apoyándose con Ramírez, Ramírez que la deja, para que le gane esa pelota, Bruno Blanche, Bruno, que la va sacando, la saca del campo, de juego, se da de manos para Sarmiento, juega Facioli, lo buscaban a Flores, pide la falta a Flores, el juez, lo miraba, no le cobró nada, es de manos para Central, ocho minutos, de la parte final, uno a cero, está ganando Central, la final de la Liga Berense, juega, Cuagliaro de cabeza, no le pudo quedar a Pablo Pérez, la pelota, es de Facioli, va jugando de manos hacia adelante, Vaigorria, que la buscaba, le va a quedar a Germán Acevedo, que mete el pie, ahora Rodrigo Muñoz, en la mitad del campo, se viene Rodrigo, atención, deja un hombre en el camino, Rodrigo lo va abriendo por la derecha, se viene Pablo Pérez, le dice, metete, el centro de Pablo Pérez, ahí estaba pasado, va el arquero, Rodrigo Muñoz, también sale Ayala, con esa pelota, era buena para Central, Ayala que la manda al lateral, saque de manos para Central, ahí, ahí, Florito y la pelota, lo buscaba la gente de Astacio Coronel, la rechazó, y la mandó nuevamente al lateral, la pelota cayó al pozo ahí, ahí fue, alcanza pelotas de aquel sector, hay tres pelotas ahora en el campo de juego, hoy faltaban, ahora sobran, lo hará Florito de manos, limpia el balón con su camiseta, con la camisa número tres, que porta el jugador, jugando para Pablo Pérez, acusa un golpe ahí, quedó tenido en el campo de juego, a ver qué dice el juez, no hay nada, cobró línea, el saque lateral, se detiene momentáneamente el juego, en diez minutos, de la segunda parte, uno a cero, está ganando Central en la final, de la Liga Belense, y vos lo vivís a través de la pantalla de Gigacom, la nueva televisión, con todo el deporte sanjavirino, va buscando la Florito, Florito con un pelotazo hacia adelante, Pablo Pérez, de cabeza, se va apoyando un poquito más atrás con Cuagliaro, la mata contra el piso, se viene Daniel, Daniel la va abriendo por la derecha, para que vaya subiendo Bruno Blanche, Bruno y la pelota en la mitad del campo casi, se viene Bruno, lo deja en el camino a Flores, la va tirándose adelante para Daniel, se viene Cuagliaro por la derecha, mete el freno ahora, la pisa la pelota de aquí para allá, a ver, se la va a llevar, mete una, intento de bicicleta, sigue Cuagliaro, Germán Acevedo, Daniel otra vez, quería jugar por abajo, Facioli le corta el juego, el balón es de central, dice en línea, será lateral ofensivo, para local, 11 minutos, de la segunda parte, Genastacio de manos para Pablo Pérez, la va matando con el muslo, la mete hacia adelante, Cuagliaro de cabeza, la tiró, intentando jugar la devolución, y la pelota se pierde por la línea final, será saque de meta para Sarmiento, Salayala, con un pelotazo para que la vaya buscando la Ramírez, Ramírez que va ganando esa pelota por la izquierda, comete falta en ataque, el número 8, será salida para central, Valdez acomodando la pelota, se viene un cambio en central, mueve el banco, Chupete Mendoza, Rodrigo Ford al campo de juego, a ver quién se retira, Riboira me parece, exactamente, el número 11, Agustín Riboira, se viene, se retira y se viene a la cancha, con la número 16, Rodrigo Ford, Valdez, y el balón, parte el envío desde el fondo, pelotazo por la derecha, para que la vaya matando, Cuagliaro, le va quedando Germán Acevedo, que la juega y la mataba con el pecho, Bruno Blanche por bajo para Daniel otra vez, peleando esa pelota con Ramírez, Ramírez, sacando la de chilena ahí, en tres cuartos de cancha, se viene ahora, buscando la Daniel nuevamente, Cuagliaro peleando, todo así ganando, Bruno Blanche quería devolverla, con una empalada, sale jugando de manos, Ramírez se la va llevando a Ford, estaba adentrándose al área, y ganó constante, muy bien, de buena tarea, el número 6, le cometen, falta, lo empujaron ahí, cuando ganaba la pelota en el fondo, será tiro libre para el local, en 13 minutos, del segundo tiempo, saca una amarilla, justo, pasan y pasan, los minutos 13, del segundo tiempo, Valdés, le pegará esa pelota, se mueve Pablo Pérez, la pide Daniel, por la derecha, el derechazo de Valdés, la va buscando Pablo Pérez, la pelota, dan el nombre de Sarmiento, y se da tiro de esquina, tiro de esquina, desde la derecha, para central, a ver quién lo va a hacer efectivo, quién va, Tacio, o quién va, Pablo Pérez, el encargado de esta pelota, parada, 14 minutos, se vendrá el tiro de esquina, desde la oreja derecha, se viene el centro de Pablo Pérez, va pasado, la va buscando constante, le va a quedar, donde esa pelota, a Rodrigo Buñón, en el medio, lo tiene a Genastacio, nuevamente, vuelve a meter al centro, le va quedando Daniel, la mete de cabeza, la va buscando Rodrigo, fuera, atención, que la media vuelta, no vio donde quedó la pelota, podría ganarla ahí, Genastacio, hacia su costado, jugando con Daniel, Cuagliaro, apoyándose con Bruno Blanche, Bruno con la pelota, el balón se perdió, por la línea lateral, rápidamente la pone en juego, Sarmiento Valdés, que la va sacando, va en búsqueda de esa pelota, Germán Acevedo, gana muy bien, Coronel, le queda Ford, pierde la vertical, no hay nada, dice el juez, levántese señor, se viene ahora Germán Acevedo, Daniel Cuagliaro, en la mitad de la cancha, mete un lujito ahí, sale muy bien, en la marca de dos hombres, los manotearon, exactamente, los camisetearon, cobra eso, el juez Tabuada, será, tiro libre, para centrar en la mitad del campo, en 15 minutos, Valdés, con el pelotazo, atención a Yala, que va saliendo, la miraba, y la contiene, la embolsa, va saliendo, el arquero visitante, de cabeza, va rechazando Florito, le va quedando la pelota, Rodrigo Forque, quería jugar a un toque, con Rodrigo Puñón, el balón es de Sánchez, se viene Sánchez jugando por bajo, para Petroli, Petroli la media vuelta, descargando, querías con Coronel, atención que regala la pelota, le va quedando a Pablo Pérez, tocó y fue, la devolución de Germán Acevedo, va buscándola a Pablo Pérez, y también Rodrigo Puñón, rechazan el fondo, la manda, el número 6, Berneri, la manda al lateral, será de manos, para central, en 16 minutos, del segundo tiempo, va jugando de manos, Rodrigo Foro y la media vuelta, lo tumban ahí, a ver, creo que cobró, que la tocó con la mano, más que cuando pedía la falta, Rodrigo, saldrá ya la, mandando nuevamente la tropa al frente, el portero, 16 minutos, 35 segundos, el pelotazo, de allá, la va buscando, va rechazando constante, ahí en el piso, algunas patadas, mientras se daban vuelta, Genastasio, siempre más inteligente que todos, no, intentando pelear, sino jugar, lo que hay que hacer, jugar, no pelear, se viene Facioli, por la izquierda, Ramírez con la pelota, Ramírez nuevamente para Facioli, Facioli por abajo, cortaba Daniel Cualiaro, Cualiaro con la pelota, sale Daniel, rebota la pelota, en Coronel, y el balón es de central, 17 minutos, Bruno Blanche, Facioli, responde desde el fondo, le va quedando a Baigorria, Baigorria un pase filtrado, para que vaya corriendo Ford, se adelanta Dubar Buñón, contiene el balón, y rápidamente la puso en juego, se viene con la pelota, Rodrigo Forra, el pase para Pablo Pérez, era largo, cuando Pablo Pérez venía, en búsqueda de la pelota, y el balón, igualmente sigue, siendo de central, porque dio, en un hombre de cerrimiento, el reloj, que sigue corriendo, 18, de la segunda parte, se viene una variante, en la visita, se viene, Pablo Pérez, Gianastasio, Rodrigo Forra, y la media vuelta, jugando nuevamente, por bajo, para Gianastasio, se la quería llevar, Montenegro, que le gana, esa pelota, según el juez, sin falta, se viene el balón, ahora, en el ataque, el número 10, Flores, la va dejando para Baigorria, gana muy bien, Valdez en el fondo, Valdez con un pelotazo, la va sacando, del campo de juego, lateral para Sarmiento, se viene a la cancha, el número 18, Tomás, atención con esta, el lateral para Sarmiento, se retira Sánchez, con la número 7, a la cancha, con la número 18, salta al campo de juego, el número 18, Tomás, ya se realizó el cambio, Sarmiento y el lateral, a ver, cuando lo va a jugar, 19 minutos, lo van descargando para Baigorria, Baigorria, un toque, cierra Valdez, ahora saque si quiere ganar, dicen por aquí, lo va buscando Pablo Pérez, la pelota le va quedando a Coronel, en la mitad de la cancha, Coronel jugando por la izquierda, para que la vaya ganando con el pecho Ramírez, se viene Ramírez, la va jugando, Florito a medias, rechazando mordido, cobra, infracción al juez, tiro libre para Sarmiento, Giana Tassio que le reclama, falta contra, el hombre de Sarmiento, contra Ramírez, que sale rengueando un poco ahí, tiro libre, Eduard Buñón va a acomodar su barrera, 20 minutos de la segunda parte, Sarmiento y su oportunidad, Ford con la pelota, Dubar que se mueve, pegando saltitos en el arco, tres hombres en la barrera, se vendrá el tiro libre de Sarmiento, 20 minutos, 30 segundos de la segunda parte, se viene el centro de Ford, atención la van a buscar, rechazan de cabeza en el fondo, le va quedando la pelota, al número 6, Berneri que pateaba el arco, le va quedando a Giana Tassio, que la rechaza ahora, mordida, la había agarrado, por eso no la pudo buscar Pablo Pérez, descarga Ford, se va apoyando con Montenegro, en la mitad de la cancha, jugando por bajo para Flores, Flores a un toque para Ford, la van matando con el pecho, atención que le puede pegar, saca Bruno Blanche, central que no puede dominar la pelota ahora, Montenegro, cortita jugando con Petroli, Petroli y la pelota, por la derecha, para que la vaya bajando, su compañero, sale Rodrigo Ford ahora, atención, pierde nuevamente la pelota, Coronel, Coronel jugando por bajo para Flores, se viene Flores, atención que va a ser Flores, la filtra al pase, cuando Baigorria, estaba adelantado, le de la ventaja, juez, la baja menos, Rodrigo Muñoz, atención, adelantado, no, posición adelantada de Pablo Pérez, que se discute con su técnico, sale ahora Sarmiento, jugando, Petroli, ganaba Bruno Blanche, ponía el cuerpo, la pelota le va a quedar, a Ramírez que la metía al área, Valdés que la va a cortar, ahora Facioli, que la va bajando, en el fondo de Sarmiento, la tira por la izquierda, para que vaya jugando, Ramírez, Ramírez y el centro, la va peinando, Tomás, cuando la pedía por el medio, Baigorria, Dubar, que domina la pelota, agarra ahora el balón, cuando lo presionaba Tomás, será salida de central, en 22 minutos, salió mal Dubar, cortó Coronel, el balón es de Sarmiento, Bruno Blanche, casi le queda atrás la pelota, Petroli, jugando en el medio, con Coronel, la tiene Ford, atención se viene Ford, Ford abriendo la pelota por la derecha, para que vaya corriendo Flores, Flores que no va a llegar, o si, si llegó, llegó por la derecha, lo viene a marcar, por aquel sector, Rodrigo Ford sale muy bien, con Florito, pelotazo largo, para que vaya corriendo, Rodrigo Buñón, en la marca, en el fondo, Berneri, juega con su arquero, Ayala, Coronel, Sarmiento jugando, todo central, está muy atrás el equipo de central, gana Germán Acevedo, ahora, Germán y la pelota, abriendo por la derecha, para que se venga Daniel Coagliaro, se viene central, el centro de Coagliaro, va buscando la Rodrigo Buñón, el arquero Ayala, se estira, cuán largo es, para dominar esa pelota, va a salir Sarmiento, pelotazo largo, hacia adelante, Florito, Flores, que la domina, juega el número 10, la marca de Rodrigo Ford, Flores y la pelota, la pisa, se le vamos dando, Coronel, falta, a ver, que cobra el juez, Rodrigo Buñón, tendido en el campo de juego, por el sector izquierdo, veremos que sucede, hay Tabuada, que viene a hablar, con en línea, a todo esto, 23 minutos, 50 segundos, de, este, de la parte final, a ver que sucede, que resolución toman, a todo esto, se aprovecha, para hidratarse, dialogar con el técnico, aquí en el banco de central, también hace lo mismo, por su parte, de Sarmiento, los muchachos de Sarmiento, no tienen nada que hacer ahí, tampoco, lo de central, a ver, Facioli, que dialoga, con Tabuada, también a Yala, a todo esto, Rodrigo Buñón, tendido en el campo de juego, por aquel sector, expulsado, a ver, me parece que lo echó, al número 10, a la, no, perdón, expulsó, expulsó al arquero, expulsado a Yala, expulsado a Yala, con 10 jugadores, se queda Sarmiento, en 25 minutos, de la segunda parte, el reloj, que no perdona, y va corriendo, central, que, de a poco, se va acercando, al final del partido, está ganando 1 a 0, Rodrigo Buñón, también, expulsado, en central, ambos equipos, con 10 jugadores, espíndola, a la cancha, se retiró Petroli, con 10 jugadores, los dos equipos, a todo esto, es pelota de Sarmiento, que va a jugar de manos, va jugando con Tomás, Tomás que va dominando la pelota, la va tirando por la derecha, para que vaya corriendo Ford, se viene Ford, y al centro, el centro va pasado, largo, feo, la pelota se pierde, por el fondo, será saque de meta, para central, Dubar Buñón, acomodando la pelota, va saliendo Dubar, con un pelotazo, para Daniel Cualguero, que la pelota le pasó, le va quedando a Pablo Pérez, ahora Facioli, Facioli jugando cortito, con su compañero Coronel, que la rebotaba a un toque, y la pelota se perdió, por la línea lateral, recordamos que se retiró Petroli, ingresó Espíndola, en Sarmiento, expulsaron a Ayala, va jugando de manos, Giro Anastasio, rebota la pelota en Ramírez, gana metros, el equipo local, Giro Anastasio, con la pelota, atención, se mueven ahí, se mueve Pablo Pérez, la pelota es para él, Ramírez, que la hace rebotar Ramírez, que regala un córner, tiro de esquina, para central, desde la derecha, en el arco del mega estadio, busca, el segundo gol, en esta tarde, lo hará efectivo, Pablo Pérez, se levanta la parcialidad centralista, se vendrá nuevamente, el tiro de esquina, desde la derecha, pegando saltito Espíndola, el centro de Pablo Pérez, ahí está Rodrigo Forque, la va matando en el área, la va buscando la media vuelta, pierde la pelota ahora, va saliendo jugando por abajo, para Tomás, Tomás que manda al equipo hacia adelante, con una seña, con la mano, mete el enganche Tomás, lo marcaba Andrés Alebruno, Blanche muy bien en el anticipo, en el fondo, la rechaza la manda, al lateral, pero bien en el anticipo, Bruno Blanche, ganándole la espalda, a Ford, será de Facioli la pelota, jugando, con Berneri, sale Berneri con pelota dominada, pelotazo desde el fondo, hacia adelante para Baygorria, que le intentaba direccionar de cabeza, el balón le va a quedar a Florito, Florito que va saltando de cabeza, alto le quedó esa pelota, nunca le bajó, la va buscando Ford, ahora Dubar que tiene que salir, domina el balón Dubar, Buñón, seguro ahí el arquero, atención, acusa un golpe, será salida para Central, en 29 minutos, de la segunda parte, 1 a 0, está la final, a favor del equipo local, se levanta la gente, va saliendo, Valdés con un pelotazo, le van buscando Daniel Coagliaro Ramírez, que cerraba de cabeza, y la pelota se iba, no tomó nota de eso, Pablo Pérez, Daniel Coagliaro la buscaba, el balón rebota en él, sale Facioli de manos, la va buscando Ford, Valdés con la pelota, le va a quedar a Germán Acevedo en la media vuelta, va sacando, el zapatazo hacia adelante, la buscaba Pablo Pérez, en el fondo va cerrando, Berneri, la va matando con el pecho, muy bien Valdés, la va bajando, la baja con la derecha, le va quedando, ahora esa pelota, la buscaba Genastasio, casi le quedó a Pablo Pérez, la tiene Coronel en la mitad del campo, jugando por bajo para Flores, Flores con la pelota, a ver si llega a ese balón, llegó, se ve en el número 10, la marca de Florito, Flores con la pelota, viene Rodrigo Foro, cerrada de una mano, se viene Flores, la juega para Beigorria, la revolución para Flores, atención que está en el área, Flores y la pelota, la mete el freno, detiene el ataque, contra la línea final, la tiene Flores, pisa la pelota, lo marcan tres hombres de Central, avanza Flores, se le fue solito, se le terminó el campo de juego, será saque de meta para Central. 30 minutos de la segunda parte, gana el rojo 1 a 0, con gol de Daniel Cualdiano, los 24 minutos de la primera parte, se están jugando 31 minutos de la final de la Liga de Belén, la apertura, la va buscando Beigorria, se viene Beigorria, le gana la cuerda, muy bien, va por la derecha, el centro, rebota en Valdés, y la pelota al tiro de esquina, córner, córner para Sermiento, que se viene, en un tiro de esquina, desde el sector derecho, lo va a hacer efectivo, el número 10, Flores, Flores y la pelota, atención, va al centro corto, ahí está Beigorria, la mete nuevamente al medio, la va sacando Bruno Blanche, pelotazo hacia adelante, muy solito, Pablo Pérez, la busca Pablo Pérez, Montenegro, en la marca, será lateral para Central, a ver quién lo va a hacer efectivo, 32 minutos, y el tiempo pasa, y corre, y corre, y Central sigue ganando 1 a 0, en esta finalísima de la Liga, Berense, y lo vivís, a través de la pantalla de Gigacom, va saliendo, Giana Stasio, Coronel ahora, va a jugar de manos a Riento, en el fondo, sale, desde atrás, Berneri, apoyándose con Facioli, Facioli que la deja cortito ahí, para Ford, la tiene Ramírez nuevamente, se va apoyando con Ford, tirado muy atrás ahora, el número 9, Facioli, Facioli abriendo por la izquierda, para que venga Ramírez, la marca de Bruno Blanche, si viene Ramírez, le ganó, muy bien el cuerpo, ahí puso Bruno, sale con categoría Bruno Blanche, le puso el cuerpo, la carrocería, le ganó, y no lo dejó pasar, cuando igualmente le cometieron falta en ataque, Tahuada, ahora que apura, 33 minutos, de la segunda parte, Dubar Buñón, pelotazo, para Daniel, le va quedando a Baigorre, que la va matando con el pecho, se viene de la punta hacia el medio, corta Valdés, la pelota le va a quedar a Montenegro, Montenegro, con el balón, la va tirando Ford, por la derecha, cierra Florito de cabeza, le va quedando a Rodrigo Ford, se viene Rodrigo con la pelota, juega por abajo, pase filtrado para Pablo Pérez, ahí se va el arquero Espíndola, que va saliendo, contiene esa pelota, y sale con una de bowling, jugando con Facioli, juega Facioli, levanta la cabeza, busca receptor, tiene campo para recorrer, juega Ramírez, otra vez para Facioli, pase hacia adelante para Tomás, la media vuelta de Tomás, la gana, muy bien, se viene Tomás, filtraba el pase, cuando se venía, cuando se venía Ramírez, el juez cobra infracción, tiro libre para Sarmiento, era un pase espectacular para Ramírez, el de Tomás, no prosperó, pero cobró la falta, el juez, tiro libre para Sarmiento, Flores, hará efectivo, el cobro de la falta, dos hombres en la barrera, brazos en jarra para el número 10, se vendrá al centro, atención, va, la va sacando Constante, le va a quedar a Ramírez, que quería pegarle como venía, saca Constante, con una pirueta, atención, atención con Constante, con signos, ahí como que le tiró, al número 6, le va quedando la pelota a Ramírez, Ramírez por calle media, filtra el pase, atención, se iba solito, Tomás, cortaron bien en el fondo, ahí en central, quien Astacio no la pudo dominar, Ramírez, recordamos que están los dos equipos, con 10 jugadores, Ford y la pelota, jugando por bajo para Baigorria, Baigorria, y el balón por la derecha, se viene, atención, Sarmiento y la pelota, la juega al medio, le queda Dubar, pasó el peligro para Central por ahora, 35 minutos, de la segunda parte, Central sigue ganando 1 a 0, con gol de Daniel Coagliaro, a los 24 minutos, del primer tiempo, va saliendo Facioli, 35 minutos, sale desde el fondo ahora, la va buscando, a esa pelota Ford, le va quedando a Rodrigo Ford, la media vuelta de Rodrigo, la deja para que la tenga, Gien Astacio, Gien Astacio, y el rodeo por la mitad del campo, se viene Gien Astacio, deja un hombre en el camino, se viene Gien Astacio, abriendo la pelota, está por la derecha, Daniel Coagliaro está en el área, arremata, Espíndola, contiene esa pelota, sale Espíndola rápidamente, ahora, buen ataque de Central, atención, atención con Ford, perdón, con Ramírez, dolorido ahí, Ramírez dolorido, en la mitad del campo, Gien Astacio, exhausto, sentado, no puede más, dice, dejando el alma, Gien Astacio, en esa corrida, amontonando jugadores, le cobró factura a esa corrida, las señas de Gien Astacio, no puedo más, Pablo Pérez que viene a dialogar con el banco, también se acerca Germán Acevedo, 36 minutos, de este segundo tiempo, el tiempo que pasa, y Central sigue ganando 1 a 0, a ver quién se viene a la cancha, en Central a ver, Acosta, Julio Acosta a la cancha, salta al campo de juego, los aplausos para Gien Astacio, aplausos para él, en la cancha Acosta, bajan los aplausos de toda la cabecera, y la zona baja, de aquí de la cancha, va a salir Ovaldez, pelotazo para Pablo Pérez, lo manoteaba a Facioli, va corriendo Pablo, Montenegro, que cubre esa pelota, Montenegro, la empuja a Pablo Pérez, cobra la infracción en línea, pero el juez, manda el saque de meta, sale cortito, Espíndola, jugando la pelota, Confacioli nuevamente, llegando a la mitad de la cancha, Acosta a la marca, cerquita, Ramírez, la devolución de Flores, otra vez para Ramírez, se ven a Ramírez y al centro, la va buscando Tomás, le va quedando la pelota, Baigorri, atención en el borde del área, la va sacando a Florito, ahora saque si quiere ganar, le va quedando el balón a Montenegro, Montenegro jugando por bajo, para el número nueve Ford, que le cometen falta, tiro libre para Sarmiento, se da tiro libre, para la visita, Acomodando la pelota, Flores, Dubar, acomodando la barrera, más pegaditos le dice, dos hombres en ella, Flores y la pelota, el balón parado para Sarmiento, atención, Sarmiento, me parece que Flores le va a hacer un centro, por cómo está parado, a ver, veremos, se viene Flores, el centro, Dubar, Dubar Buñón conteniendo la pelota, recibe los aplausos, Dubar ahora, sin apuros, botando el balón, va saliendo Dubar, con un pelotazo que va cruzando la mitad de la cancha, la va buscando Pablo Pérez, le va quedando a Costa, el recién ingresado, sigue a Costa, jugando con cualquiera, la evolución, muy bien, avanza Costa, se le fue larga, y le cortó Ramírez, Facioli jugando hacia el medio, la pelota con Ford, pisa, el número 9 Ford, y el balón, la pisa de aquí para allá, Florito en la marca, toca Sarmiento, Coronel, el capitán del equipo, atención, jugando, Facioli, pierde la pelota, Sarmiento, él viene a Costa, vuelve a recuperar el balón, cuando le cometen falta, al número 14, muy dolorido, Julio Acosta, será tiro libre, para central, Valdés va a acomodar, esa pelota, atención con Rodrigo Ford, está muy solo Rodrigo, a ver si sume un poco más al equipo, el pelotazo de Valdés, cierra en el fondo, Berneri, le va quedando la pelota, a Ford, la deja cortita, para que vaya subiendo, va como una flecha, el número 6, la juega hacia el medio, y está Baigorria, en el borde del área, la pelea, la saca Valdés, le va quedando nuevamente a Berneri, el arco, por arriba, lo mandó a los techos de las casas, que están detrás del arco norte, de central, será saque de meta, para el local, en 40, 40 minutos, de la segunda parte, central a 5 minutos, del campeonato, va a salir Dubar Buñón, 1 a 0, está ganando, en la final de la Liga Berense, la apertura, el pelotazo, por la mitad del campo, la rechazaban ahí, está en poder de central, dice en línea, se viene a la cancha, en central, con la número 15, Escobar, 41 minutos, el tiempo que sigue pasando, central cerca, del final del partido, se retira Pablo Pérez, muy aplaudido, se retira Pablo Pérez, a la cancha, Escobar, 42 minutos, central que, acaricia el campeonato, la va jugando en el fondo, Facioli, domina la pelota, pelotazo largo hacia adelante, para que la vaya buscando, Baigorria, corta de cabeza, Bruno Blanche, le va a quedar a Rodrigo Forro, Rodrigo de pie a pie, se la va llevando, avanza, le quedó larga la pelea, traba y gana, la busca Daniel, el autor del gol, se viene Daniel, lo agarran de la pierna, el línea, el línea que no vio, un par de gafas, de Dubar Buñón para el línea, no vio como la agarró del pie, la pelota, se fue al lateral, será, saque de manos, pídale a Dubar, un par de gafas ahí, para la terna arbitral, se comieron el manotón, de la pierna de Daniel, saque de manos, para Sarmiento, 42 minutos, 50 segundos, se termina el partido central, que está ganando, el centro de Ramírez, atención Dubar, que va saliendo, se le escapa la pelota, le va quedando el balón, a Flores, que remata, por arriba, será saque de meta, para central, veremos cuánto le hicieron el juez, increíble, que no cobraron ahí, entre el juez, y en línea, que estaba frente a la jugada, y no vio, 43 minutos, central a un pasito, va saliendo Dubar ahora, pelotazo, que cruza la mitad del campo, la busca cual, la va corriendo, Rodrigo Ford, atención que le puede ganar, Rodrigo, Ramírez con la pelota, le gana ahora, Ramírez con oficio, va saliendo el número 8, sale Ramírez, regala el balón, le queda Costa, Costa con la pelota, se la lleva muy bien, avanza Costa, le abre para la derecha, perfecto, para Daniel Cuagliaro, se viene Daniel, el centro, la busca Costa, le va quedando, ese balón, para que venga Escobar, Escobar en el área, mete el freno ahora, la media vuelta, la tiene que jugar hacia el medio, nuevamente la vuelve a pisar, la marca de Montenegro, se viene central, a Costa, adelantado, dice en línea, tiro libre, va a salir, Sarmiento, va saliendo rápidamente, jugando, con Coronel ahora, jugando Ford, Ford cortito con Flores, Flores con la pelota, la va cambiando por la derecha, va Facioli, de cabeza, no quieran saber, no le pregunten a nadie, lo que se salvó, central, será, la suerte de campeón, ese balón se fue, al ladito del caño izquierdo, de Dubar, era gol en todas partes, menos aquí, 45 minutos, del segundo tiempo, central, a un paso de coronarse campeón, va saliendo Dubar, pelotazo, que le va quedando, en el fondo ahí, ahora Flores, rechaza Florito, veremos cuánto adiciona, 5 más se juega, Flores, vamos hasta los 50 minutos, la va, buscando Germán Acevedo, sale desde el fondo constante, Ford, que la rechaza a medias, le queda a Rodrigo, en la mitad de la cancha, Rodrigo Ford, y la pelota, se pelea, le gana Ford, se viene Sarmiento, filtraba el pase, Bruno Blanche, la va sacando, se viene la corrida ahora, Rodrigo Ford, el arquero espíndola, adelantando, sí, rechazando esa pelota, cuando quedaba Rodrigo, frente a frente, con el arquero, falta, dice de Cuagliaro, dice el juez, sale Florito, la rechaza hacia el costado, le va quedando a Bruno Blanche, central, que va a sufrir estos últimos minutos, Facioli, jugando hacia el medio, para Ford, para la pelota, Ford, y el juego, Flores, recibe, el número 10, se lo va llevando con la derecha, mete el enganche ahora, Flores con la pelota, jugando nuevamente, para Ford, la marca de Acosta, Acosta que se cae, la media vuelta de Ford, toca y toca Sarmiento, central, tiene que cortar el circuito, se viene Rodrigo, perdón, el número 10, Flores, Flores con la pelota, el centro al medio, va cabeceando Tomás, le va quedando Facioli, apunta, dispare, arriba, arriba el disparo, se fue esa pelota, la gente de central, que se levanta, 46 minutos, de la parte final, 4 minutos finales, para que central, por ahora, sea campeón, va a salir, Dubar, Dubar Buñón, con un pelotazo, la pelea Acosta, le va quedando Germán Acevedo, Germán dejando la vida, la va ganando en la mitad de la cancha, le va quedando Daniel Cualguero, jugando con Bruno Blanche, por bajo para Daniel, no pudo contener esa pelota, pierde el balón central, es de Sarmiento, lateral, va jugando Facioli de manos, Bruno Blanche otra vez, en el anticipo, muy bien, ganándole la espalda a Tomás, la mandó al lateral, la gente de central, que se empieza a poner de pie, 47 minutos, del segundo tiempo, dos pelotas ahora, juega Facioli, de mano, buscando la Tomás, la tiene Germán Acevedo, atención que le va quedando la pelota, Baigorria, se viene por la izquierda, Baigorria, dejando, un hombre en el camino, al centro de Baigorria, despacio, Dubar, que va saliendo, se juega la vida, ahí, le pega a Tomás, fue la pelota, déjenme decir, quizás golpeó, pero, no tuvo la intención de, luego que, a Dubar, le rebota la pelota, ir a pegarle, será saque de meta, para el equipo local, 48 minutos, a dos minutos, a dos minutos, del campeonato, Dubar, con la pelota, saldrá, en un pelotazo, sale Dubar, Muñón, rechaza desde el fondo, Facioli, Germán Acevedo, le va quedando la pelota, Daniel Cuálguero, queda la pelota ahí, bollando en el aire, Daniel y el balón, la tiraba, lo buscaba, Rodrigo Forche, creo que estaba adelantado, igualmente, sale Ramírez, le queda, a Bruno Blanche, Cuálguero, Bruno Blanche, la sociedad ahí, entre los dos, pierde la pelota central, es de Sarmiento Ramírez, jugando largo hacia adelante, para Tomás, la va dejando de cabeza, para que se venga Baigorria, la tensión que le quiere pegar, Baigorria con la pelota, la deja, para que vaya buscando a la Montenegro, el balón se va a perder, por línea final, 49 minutos, del segundo tiempo, central, a un minuto del campeonato, 49 minutos, acaricia el campeonato central, otro campeonato más, va a salir Dubar Buñón, 49 minutos, se empiezan a rebodear, los trapos aquí, la gente, en la algarabía, va saliendo, jugando Ford, con Flores, la marca de Acosta, Flores y la pelota, la media vuelta, lo deja muy bien en el camino, sigue Flores, igualmente Acosta lo sigue, está al patio de su casa, está abajo de la cama, avanza Flores, nadie le sale, Flores y la pelota, va al arco, Dubar, Dubar, Buñón, Dubar, mandando esa pelota al córner, 40, 50 minutos, ya estamos en tiempo cumplido, va saliendo, con la pelota Facioli, Facioli, la autopasa, atención que se viene, tendría que sufrir la última central, del centro pasado, la va sacando ahí, van todos, a jugarse la vida, le queda a Valdés, va a ser campeón central, va a ser campeón, va a ser campeón, 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 campeón central, campeón del torneo, 2016, de la apertura, de la liga venense, campeón, el equipo, de la costa, campeón, el equipo de central, otra copa más, a sus vitrinas, otro campeonato más, para central, que sigue, y sigue ganando, recordemos, los últimos campeonatos, en el 2010, frente a Huracán, en el 2012, frente a este mismo equipo, luego, en el 2014, le tocó perder, pero salió, ahora coronado campeón, en el 2016, en el torneo, apertura, campeón central, la gente que lo festeja, la alegría de toda la gente, aquí, bajo, bajo nuestro, de nuestra cabina, campeón, el equipo de la costa, campeón central, otra copa más, a sus vitrinas, el festejo, en la mitad de la cancha, festejo, que se extenderá, seguramente, a la plaza, de la ciudad, a la plaza San Martín, festeja, toda la gente, se festeja, el campeonato, de central, el dale campeón, que baja, de las tribunas, central, campeón nuevamente, vemos el festejo, ahí, el saludo, con el gol de Daniel, Cuagliaro, a los 24 minutos, del primer tiempo, central, se coronó, campeón del torneo, apertura, 2016, de la liga, venense, de fútbol, el rojo, y una copa más, el rojo, y un campeonato más, el rojo, y otra vuelta olímpica más, aquí, de local, la alegría de la gente, el saludo de, los jugadores, la gente del Sarmiento, todavía no se retiró nadie, desde el campo de juego, vemos ahí como, Luis Verón, realizando la nota, con el autor del gol, el autor del gol, del campeonato, Daniel Cuagliaro, a los 24 minutos, del primer tiempo, la mandó a guardar, ahí lo vemos, a Luis Verón, haciendo la nota, en las cámaras, Martín Velásquez, Martín Velásquez, se vendrá el festejo, ahora, la banda bullanguera, de central, con bombos y banderas, se va a realizar, el festejo, la vuelta olímpica, calculamos, el saludo, en Manuel Velásquez, aquí en la cámara principal, captando todo, lo que acontece, se va a hacer la entrega, del premio, de la copa, del torneo apertura, 2016, de la Liga Berense, el trabajo, la alegría, de los muchachos, lágrimas, en los rostros, de algunos jugadores, la reserva campeón, la primera campeón, central, se llevó todos los logros, año favorable, para el equipo, de la costa, ahí lo vemos, a quien Astacio, con la remera, recordando, a Emi, que seguramente, está presente, aquí en las tribunas, del estadio, festejando, en la mitad del campo, ahí está, la entrega de premios, Germán Acevedo, el capitán del equipo, del equipo campeón, Germán, que la levanta, campeón central, ahora sí, con el trofeo, la copa, del torneo, apertura, de la Liga Berense, se vendrá, la vuelta olímpica, saltan ahí, la mitad del campo, mientras tanto, se retira, Sarmiento, Germán, y la copa, a ver, ahí abajo, captando todo, Martín Velázquez, con la cámara, de Gigacom, la nueva televisión, el canal, que más sabe, de deporte, descubriendo, todo el deporte, de San Javerino, y todo lo que acontece, en la ciudad, se va a realizar, alguna foto, lo vemos a Gabriel Balbuena, también, con el, que todo, lo va a repasar, en el programa, de media cancha, y también, en su, página oficial, de San Javer Deportivo, todas las fotos, del partido, se vendrá la foto, a ver, también, lo vemos, la nota, a Dubar Buñón, de Luis Verón, todo, en el informativo, será repasado, también, de media cancha, con Gabriel Balbuena, todo el post partido, se verá, en los programas, respectivos, de, la señal, la gente, que empieza a ingresar, al campo de juego, los chicos, el festejo, del campeón, recuerde, que todas las notas, que en este momento, se están haciendo, estarán en el informativo, con la conducción, de René Quintana, los jueves, y en de media cancha, con la conducción, de Gabriel Balbuena, verá todo el post partido, las notas, los detalles, el saludo, campeón central, se coronó, vamos a ver, si captamos la vuelta, si hay vuelta olímpica, ahora dialogando, el técnico, del equipo campeón, Alcides Mendoza, central, central, otra vez campeón, el festejo, de su parcialidad, se viene la vuelta, calculamos la vuelta olímpica, mientras tanto, la gente de Sarmiento, se va retirando, sin mayores problemas, la gente, que empieza a ingresar, al campo de juego, ingresa la gente ahí, con bombos y banderas, ahora sí, se desata la locura, en la mitad de la cancha, el festejo, y el grito, de dale campeón, Daniel Coagliaro, el autor del gol, con la copa, el festejo, de toda la gente, ahora se va a realizar la foto, central campeón del torneo, apertura, de la liga berense, 2016, muchas gracias, por habernos acompañado, a lo largo de todo el campeonato, ahora comienza la clausura, en poquito tiempo, el 25 de septiembre, se da arranque, al torneo clausura, de la liga berense, pero gracias, muchas gracias, por habernos acompañado, se va a realizar, la vuelta olímpica, otra más, en la historia de central, otra vuelta más, en la larga historia, del equipo de la costa, captando todo, a través de las cámaras de Gigacom, la nueva televisión, se realiza la vuelta olímpica, el campeonato de central, otra copa más, otra vuelta más, otro logro más, ahí, pasando por el arco, del medio estadio, central y su vuelta, gracias, por habernos acompañado, como ya dije, a lo largo de todo el campeonato, central campeón, del torneo, apertura de liga berense, 2016, muchas gracias, en la cámara principal, Martín Velásquez, y abajo, también, Damián Velásquez, nos acompañó, muchas gracias, por habernos acompañado, será hasta la próxima, central campeón, hasta el próximo encuentro, de este, torneo de la liga berense, chau chau. Fue una producción de Gigacom.